Casas de venta en unidad cerrada Estas son casas de venta en unidad cerrada Con piscina, con laundry Tienen cancha de tenis, cancha de fútbol, piscina, sauna Gimnasio Todos los servicios, lagos Cerca de los entros comerciales Cerca de eléctro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Casas de cuatro cuartos, tres baños, garaje doble. Gracias. 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 Estamos para atender, estamos para servirle. Muchas gracias.